Es este avión de carga en tierra, que es un avión que tiene capacidad para cargar agua y también retardante de la combustión o espumas y que tiene además un sistema informatizado para producir la suelta de manera que sea lo más eficaz posible. Creo que es un elemento muy importante de la lucha contra incendios que pone el Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura, de Alimentación y Medio Ambiente a disposición, en este caso, de Canarias. Hay ocho aviones como este puestos en diferentes lugares de España y ocho para toda España. Es importante que uno esté aquí en la isla de La Gomera porque eso nos da seguridad, nos da tranquilidad en la lucha contra el fuego. Y también estábamos hablando de la importancia que tiene la base aquí también de un helicóptero, la base de que haya un helicóptero cam-off en los rodeos, que saben ustedes que los cam-off son muy eficaces en la lucha contra el fuego, en orografías tan difíciles como la nuestra.